¿Se termina esto o qué hace? Eso es otra ruta, ¿eh? ¿Quién es el road? Ah... Claro, claro. En el puerto. Uh, vale, un rico tentacool. Me gusta. ¿Has capturado en el este? ¿Has hecho las dos capturas? ¿Qué dos capturas? ¿Esta no es la misma ruta? Esto es lo mismo, cuajado. Pues ya está, puede ser mi poke. ¿Y por qué no has pescado ahí? No sé. ¡Vaya pavo, eh! Menos mal, porque me ha salido un arboca aquí. No lo quiero. Un puto Benoit, tío. Joder, hermano. ¿Eso es tu pokemon de ruta? Sí, lo sé. Qué bien, qué suerte tienes, ¿no? Madre mía, tío. ¿Te vas a girar? Venga. No, 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 no. Muy bien. Y me sale un kingdra aquí. Vete a hacerte una baja, tío. ¿Como el que me mataste? Vete a hacer... Espera, te voy a capturar mi poke. Muy rico, eh. Muy rico, chaval. A ver. Uh, ha sonado a tocho el mío, eh. Ha sonado a tocho el mío. Era broma. Ha sido una mierda. Ah, bueno. ¿Cómo se ríe de mí? Robiever me ha tirado una guillotina, tío. Robiever se ha muerto el Zandos, tío. Me ha tirado una guillotina, tío. Tiene no war. Tiene no war. Tiene no war. Tiene no war. Tiene la master, ¿no? O sea, tenías que llevar uno del Starter, ¿no? Eh... Genial. También es para... Para el Pikachu. Uf, a ver. ¿Una pesca, un surf o una hierbita? Para el Zandos. Eh, no sé, Ryver. Mira. Se puede que estoy hablando con este tío, de verdad. Es que estoy tocado, tío. Me ha caído una guillotina en toda la boca, hermano. Bueno, no ha salido nada. Eso es una señal de que... Yerba. Guau. Oye. Oye. Gracias. Esto no lo tenía, ¿no? No, era en el anterior. Vale. A ver. Eh, capturita aquí, Ryver. A ver. ¿Esto es inmola? Eh... Hombre, según la esta de Monchito, si tiene más de cuatro ataques lo ha perdido. Lo ha perdido. Lo ha perdido master. A ver qué me ha salido. ¡Uy, qué rico! Sí, señor, ¿eh? Si esto es el secuestranillas. ¿Esto es estático, no? Que tampoco quiero un Torco, al perro. Bueno, voy a tirar un Blitzkig. A ver, en verdad tenemos revivir. Y a los dos me gustan nuestros pokés que has matado. Yo creo. ¿Tendrá de esto, tío? ¿Tendrá un hogar? Eh, debería. O sea, no me creo que haya acertado la primera. Tranquilo, Julio. Que es que es la habilidad oculta. Vale, un Mascarin de primero. Champion. O sea, Elite Four, 54, 56, 58, 60 y 63. Ah, está bien. Cuatro a debes esperar. ¿Yo por qué no he puesto al Zap 2 de primero, tío? ¿Por qué estás cuajado? Voy con Thundershop, tío, todavía. Pero esa mierda cuando aprende algo útil. Esa aprenderá. Esto no aprende ni Zap, ni... ¿Cómo me lo va a aprender? Esa aprende Thunder, creo, solo. Guau, ¿cómo me lo estoy pelando, eh? Vale. Bien, mira, estás celoso de que tú te lo hayas pasado. Drip, pe. No me confundas. Bueno, vale, claro. Gracias. Qué rico peli, pero... Ni un togepi. Joder, este ha sido el gym más fácil de todos. Está siendo una mierda, eh, literal. Ni te ha llegado. Me he quedado loco. Me han dado reversal, tío. Estoy ya de la MT de mierda hasta el pingo, tío. Me voy a subir a 50 por si acaso. A ver, lo último que me saca... Un Flygon, bueno. Lo primero medianamente decente que saca, eh. Es una locura esto. Es algo así. No sabéis quién es. Estaba mantequilla, la verdad. TM-26. A ver, el moverte. No sé qué te estás haciendo. Del porrazo que te has fumado. River, te he ido haciendo favores. Literalmente de toda partida. ¿Perdona? Literalmente me he ponido todo lo que quieres. ¿Perdona? ¿Cómo que perdona? ¿Hola? Te veo a la gente, te sigo, chaval. Me he tirado un yaun, tío. Y me he tirado otro yaun. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso lo tiene yaun. Nivel 53, pero va loco este pibe, ¿no? Joder. Tío, es como aguanta la zuma, Rill. Madre mía, otro roca, tío. Me cago en todo, hermano. Julio, ¿no otro eres? No, no. Mientras no haya ningún boost. Verás tú. Qué sustos me estás dando, de verdad. ¡Ay, Dios! Que mete crítico, Rapper. A ver, en verdad sí. ¿Ves? Literalmente. Hombre, es que si quieres, después de matarme no sé cuántos pokers rotos, encima me pongo basura, ¿no? Por ti. Hermano, ¿por qué, tío? Me duerme aquí todo el mundo. Que soy Andaluz, pero vas allá. No, eres una esta. Pesao. También es verdad que dice Robiever. Eso no es verdad. En cuanto acabemos el loke, si lo acabamos, vamos a hacer un recuento de a ver quién ha matado a cada poké. Uy, rico Swampert, eh. Uy, una cosa, lo del Smering Salt ese que mierda es, tío. ¿El qué? Ah, que le quedaba un Agron todavía. Madre de mi vida, tío. Uh, se ha subido la defensa, eh. ¡No! ¡Ay, Dios! Mi Maskerine, Robiever. O sea, tu Maskerine que se moría, eh. Vaya, qué pena. Joder, habría sido una tragedia gordísima, eh. Ese se queda once de vida, vaya. Ese no se muere. Qué cosas. Igual no salen pokers, ¿no? ¿Se puede pescar? Ah, sí, sí salen, sí salen. ¡Sí salen! Hermano. Otro roar, tío. Nada, paso. Y si sudamos de esto... Me he ido, me he ido. O sea, es que... Es que perfecto. Es que paso, Ripper, paso, paso. ¿Hay que mover las rocas hasta aquí? Uh, un Gastron. Un Tirogue. Eh, no, no es horrible. El Gastron sí que es una mierda. Pues yo estoy ready. Justo el Stover son miser-minded. Bueno, Ripper, a ver que nos vamos, ¿no? Estoy cero nervioso. Confío plenamente en mi equipo, eh. Tengo buen team. En 54, Pepe. Pero por si acaso debe ser mal. Yo lo puse a 54, o sea... Vaya, un Rayyais así de primeras. Contra el Rayquaza, por eso me convence, eh, la verdad. Confío. No me voy a shatear. ¡Hostia! Y una cosa, una cosa, una cosa. ¿El Baton Pass? ¿El Baton Pass tiene prioridad? No. No me toques la picha, Ripper. Dime que... Dime que... Dime que es mentira. Pensaba que sí. Diría que no. Míralo, pero yo diría que no. ¡Ay, Dios! Que no tiene, eh. ¿Por qué iba a tenerla? Yo pues no sé, tío. La verdad, no lo sé, Ripper. Ah, vale, que he sido crítico. O sea, me ha pegado un Zap Cannon, eh. O sea, me quedo calvo con el Rayy este. Yo que iba a weepar... ¡Hola! No he comprado restaurar todos. ¡No jodas! ¿Unser River? Te lo juro. Vaya crítico, chaval. Vale, esto en teoría lo debería matar de dos ocios, ¿no? Oye, tío. Pues me saqué un Tierra y me quedo calvo. ¡Me quedo calvo, tío! Eh... Poco se habla de que... Se puede liar con este Golem. Porque esto tiene Rock Throw o Avalanche o algo así. Se puede liar porque no tengo restaurar todos. Uff, fueras. Eh... ¡Eso! Sigue siendo una troleada. No tiene restaurar... Dime que ha guardado. Sí. Pues vuelve. Y pilla dos, cabrón. Sí, sí, casi no es imposible. Tío. Jajaja. Vale. Esto me tira for sure... Un... 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 Un Thunderbolt o algo, ¿no? Vale, 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 vale. ¡Hostias! Uff... Y me flinchea, tío. ¡Hazte un pajote! Eh, 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 eh. Oye, el Regex es un Warzo o algo, ¿no? Me ha acertado dos veces el Zap Cannon y tengo el Brave Powder, eh. Eh... Dos. Me ha acertado dos. Me quedo calvo. ¡Que cierta a todos el cabrón! Sí. Esto no me flinchara, ¿no? Bueno... Esto debería aguantar eso de A, ¿no? El Hassel con Choice Ban y Strength, tío. O sea, ahí está... Esto debería aguantar el Zap Cannon. Fido... Que está peruano... Nah, sin duda es... Sin duda es no guard. O sea, sin duda. O sea... Te ha acertado todos, cabrón. Sí, yo creo. Ah, no. Acaba de fallar. El último ha fallado. ¡Joder! 50 de precisión, eh. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué broma es esta? ¡Joder, hermano! ¡Con los tierras! Bueno, paralizado, confundido... Verás tú. Ya he matado los dos días antes. Ya estamos como antes. No ha pasado nada. No hemos perdido tiempo. Me ha echado un Wish, la verdad. Me ha echado un Wish, la verdad. Por si acaso, tío. Otro que nos había enterado del CS. Vaya cuajados, macho. Pues no tengo nada para el Swamp, pero espero que no tenga Water Absorb, la verdad. A ver. A ver si le quito más de la mitad. Oh, peruano, eh. Uh, de 180, ¿cuánto me quita? Me quedé dormido. Cabrón, ¿y si te quedas dormido? ¿Por qué te despiertas a las dos menos 25 para irte a sobar de verdad? O sea, ¿qué problemas tiene la gente? Ah, vale. De Miami. ¿Qué tiene eso, la Citrus? Joder, man. Lo mato, ¿no? Creo que este era su último. Correcto. Vale. Pues a curar, chavales. A curar. ¿No lo mato de un double kick? Joder. Ah, sí. Toma, critiquín, tonto. Ah. Grande inimir. Venga, a curar la gente. ¡Siguiente, Julio! ¿Ya estás? Sí. Es que en vez de ver mi streaming se están mirando en el móvil, macho. Es increíble este pavo. Confiante, cabrón. Un humtail. Voy a hacer el... el... ¡Ay, Dios! Eres muy pesado con paralizarme a este juego, eh. Vale, un button pass. Al Zappi. Me cago en todo. Me llevo un scary face. Buen gol, me te han pegado, ¿no? Ya. Se va a liar ahora. Porque lo tengo que cambiar. A ver, a ver, a ver. ¿Lo cambio o no lo cambio? Tengo miedo. Pero es que... Porque lo cambio, en verdad. Pues muy buena pregunta. Por el Dusklox. Yo me tiraba un Focus Energy, tío. Me cago en todo, hermano. Vale, esto cae. Qué poco lo he quitado, ¿no? Un Wish. Vale, nice. Dio un anti-power. Ojo, es que no puedo cambiar. Cambiamos al Zapp2. Cae el Wish. Thunder Shock. Thunder Shock. No soy ni level. Me acabo de dar cuenta. Bueno, pensaba... Ay, mierda. Pensaba que aquí donde estaba Fly. Dime que esto no tiene nada raro, tío. Ostias. Como tenga Protect me quedo calvo, eh. Guillotina, tío. Una cosa. Si soy no guard, me sigue dando en... Si... Si estás en vuelo, te acierta. Si es no guard. No me toques la picha, hermano. Bueno, pues acabamos de... Así es. ¿Esto sigo sin poder cambiarlo? Vale, ya puedo. No quito nada, eh. ¿Por qué no hay dos ariados? Así a modo de pregunta. Si se pega se revienta, ¿no? ¿Verdad? Y a ver si te revientan, ¿no? Nice. ¿Eso se one-sotea? Está por cuatro o así, ¿no? Pues ya veis, chavales. Madre mía. Un smegue tirándome esquema. ¿Pero qué hace? Ah, bueno. Solo tiene esquema, ¿no? ¿O qué le pasa? Sí. Muy bien. Le ha servido de mucho. Eh... Vale, esto debería... Aguantar tranquilo, ¿no? Y me el finché a ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, que deje de flinchar, brother. ¿Qué pago, tío? Ay... Me cura Mr. Vine tranquiles. Foco fácil. Creo que un Psychic se muere eso, ¿no? Debería, ¿no? Por no. Esto es una mierda, eh. Por cierto, no me he curado, tío. No... Yo no he subido a level. O sea, eso, perdón. No he subido a level. Yo tampoco. Para este, ya me acuerdo. Yo estoy en el siguiente ya, eh. Dios, vaya hostia. ¿A qué level es el tercero? Eh... 58. Si, ya 4 level de diferencia. Igual era una fumada. Uff, lo quito mucho, eh. Vale, ha fallado, nice. ¿Eso se revienta solo? No. No. ¿Ya está? ¿Ese es el último? Sí. Vale. Vale, ya está, creo. ¡Vamos! Let's go. Un Hirachi así de primeras. Joder, eh. ¿El más guay me puede hacer daño? Al... Al Mr. Mine. Bueno, acabo de comprobarlo. No creo que me va en el shot, eh, ¿no? Hostia, qué psíquico el Hirachi, ¿no? Vale, Iron Defense. Vea si tupea el motote glow. No, no. ¿Eso qué es? ¿Stockpile? Hostia, qué mierda es. ¿Eso qué es? ¿Y yo? ¿Eso es lo de tragar y cupir? Pues puede ser Este pibe se está bufando la defensa Me está dando mucha pereza Voy a one shotear a todo con eso ¿No es verdad? Si se da por 4 Cojonudo Ha desatado por culo Dios, que poco le quito, cabrón Con el Cosmic Power Que pesado Que rico, como están cayendo Yo, cuando consigo matar al Hirachi Que no se tiene full restore No jodas Madre mía, como están Se han dado todos super efectivos Se ha tomado por culo, tú Gracias Dios Ah, no, que nos han muerto todavía Cabrón, muérete Gracias Joder Es que me estoy quedando sin fuerza Así como no sé cuántos elixiris le he tirado eso Pero como tiene que molestarme este juego Eso puede fallar, eh No sé si lo mata de una Ah, pues no Joder, desde atrás se veía O sea, no se veía con vida, tú Me he tocado acercar Creo que tengo alguien chiquitito Yo he tirado Lee, sí, de River Eso no le da un doble one shone Ya La verdad es que Crítico, venga Quiero acabar esto Toma Qué coñazo de combate De verdad La vieja esta Cuidar gatos Yo que sé Ya estoy Vamos Que quiero irme a dormir Mira Me das tú el wepeo contra Gary, eh Qué wepeo, qué wepeo Qué dices, anda El Altaria no me puede pegar, ¿no? Me está sacando un Saramence Lance de verdad O sea Es en serio esto Dragon Breath Esto no me quitará mucho, ¿no? Uh, que me paralice Me toca la podia, eh La verdad que sí ¿Me puedo situar otro? ¿Lo hemos soteado? Vamos Ay, Dios El Rayquaza, anda chaval Espabila Por favor River, pueden pasar cosas malas aquí Una El Baton Pass creo que te pasa la parálisis también, eh No jodas Creo Creo que sí No siento que haya otro LES Te lo digo ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¡Mierda! Qué susto me has dado ¿Qué ha pasado? Que he cambiado el Zapdos, tío Que ya darle a Sumari en el otro Y ya he cambiado el Zapdos ¿Qué tienes, Ash esto o qué? Ay, Dios Un Dragon Dance Bueno, estoy segura En teoría, ¿no? A ver si se congela o algo, tío Muérete, cabrón Un High Road En serio El otro es un Low Roll El otro es un Low Roll Un Glall Y esto no explosionará, ¿no? Un Resplandor Y hace Pum Sticky Hall tiene, ¿eh? Bueno, el Ready Rogue Primera aparición en la liga A ver qué es lo que con Ancient Power Un Blizzard en la boquita No me voy a quitar más de la mitad, ¿no? Joder, cabrón Me lo he quitado Bueno Pero mira, mira qué bien se me ha quedado Se sube, se sube Stats Se sube Stats Casi Vale, a ver si se cura Vaya ¿A mí se ha dado con Hail? ¿What? A mí se ha dado con Hail Es que en esta gen no está puesto Ah, es en cuarta No sé, pero es rico por 4 Esto no tendrá Absorb, ¿no? Y aunque tenga Absorb Me sube la picha El Wailord 60 Qué pesadilla matar a esto, ¿no? ¿El Wailord Tiene Radio Hielo? Creo que no La verdad O sea, tiene Spout Y ya, y te va a pelar ¡Hostia, Ropiper! Gigadrain es mucho, ¿eh? Pero que es un Beautifly O sea, es una mierda el Pokémon No sé si te has percatado Y yo diciendo Absorb Vale, quita 20 Absorb Me quedo, Galve ¿Qué tengo con esto? O sea, ¿qué tengo para esto, más bien? Esto, ¿ahí que es? No me quitan mucho, ¿no? Vale Tenemos un Will of Wisp A ver si nos flincheamos No mises Ay, Dios No me tengo que echar un Wisp Espero que no mises Mucho igualmente de Power Es que literal, ¿eh, Bok? Ropiper, mira la vida que estoy ¿Qué has hecho? No me he dicho que es Light Creek Dime, por favor, que no hay todavía el Hail Este de los cojones Yo ya he matado a Lance, Julio Por favor, no me troles ¿Qué hago, Ropiper? Es que te fal... ¿Cuál es la sucedura? Ah, coño, si tengo meteor más con esto Vaya, pavo Es que no se entera de nada, ¿eh? Es increíble Da igual, es que estaba low, tío Necesito elixir Elixir para el terremoto Cosmic Power ¿Esto qué hace? Y elixir para... El... Ay, Dios La puta defensa, tío Esta mantequilla, ¿eh? La animación de esta Del meteor más No quito mal A ver si me sube el ataque Nice Por si acaso hay otro Se ha inmolado, Ropiper, tío Bueno Mejor que también fallaba el... 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 El de esto El Gery que es 63 Que tiene Intimidate, cabrón ¿Cómo? Gery 63 Sí Voy a meterle turbo a esto Entre comillas Espero que no me falles, la verdad No me meta crítico Vale Este era el último, ¿no? Sí Vale Vale, vamos clean a la de esto ¿Eh, Ruibert? Sí, sí Pero estamos yendo super easy además O sea, cero problemas, ¿eh? Repel Effect World of Yo estoy ya ¿Por qué no has aprendido? Hyper Voice es mejor que Strength ¿En serio? ¿Eso no es 50-100? Oh, era 80-100, ¿no? Hyper Voice O 90-100 90-100 Ah, vaya mal El Sunlight no me puede hacer daño, ¿no? ¿O sí? Bueno, en todo caso sí más rápido A ver, me ha sacado un Standler Me ha pasado un poco patético que me ha saqué un Standler, ¿eh? El Gery que me ha sacado toda la ROM Legendarios Y él me viene con un Standler ¿Qué es esto? Me he hecho total low para asegurar Hostia, pero el Nash me puede dar crítico La pavo de liar, Ruiper Me va a dar crítico for sure Verás Me va a dar crítico for sure Ah, pues no Pues menos mal Aseguramos, aseguramos Bueno, la IA cambiándome el Pokémon Ah Bueno, muy buena nos la IA Porque me ha sacado mal Flygon Vale, aseguramos, aseguramos Venga, te espabila, Gery Anda ¿Qué es esto, tío? Pero es pesadilla del Christian, hermano Con esto Me faltaba que fuera Wundergar esto, tú ¿Esto se morirá de una? Sí, ¿no? Tengo al Zabdok en por cuatro Por mucho Thunder Show que tenga Vale, un Escepti Aurora Beam Tranquilet Nixa Slam, por si acaso Yo solo quiero hacer un homenaje a Monchito Que dijo Ruiper es el típico que se pasaba la liga con Rayquaza Pues eso estoy haciendo Un Beedrill Esto es bicho veneno, ¿no? Supongo que también el sol lo matará Buah, Ruiper Vaya hechiseada Me he metido con el 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 Hechiseado O sea, voy a acabar full De vida Contra Gery La liga O sea, un Agron Para esto sí lo tengo que cambiar O no Igual no, ¿verdad? Esto tiene poca defensa especial, ¿no? 100 por 4, cabrón Si acabo full de vida O sea, sin que me toque en un Pokémon ¿Qué me das? Madre mía Eh, a mí me han tocado Que es lo malo, tío Y un Velosom Pues ya está, ¿no, Raver? Un crítico Para que no me ha dañado La Zuma, Rir Yo creo que lo he matado De una Yo creo que de una No Nada, no hay coña Oh, me tocó El último Porque El Show Link Vaya que sí Muchísimo texto, tío Que quiero mi foto, hermano Pues muy easy, ¿no? Mi foto Buazo, tarda, ¿eh? La verdad es que el Raikou Hace carreando Desde que me salió O sea, literalmente Oye, ¿esto qué mierda es? No me ha dado tiempo Mierda Pues se vino, ¿eh, Rompíper? Muy bonito, la verdad Bueno, mira, yo creo aquí